¿Qué onda gentuza? Nomás es tengo que avisar que... En enero 2024... Tendré grandes cambios. Esto significa que... Cambiaré lo de mi canal. Tendré una nueva imagen de mi canal de YouTube. Sobre todo también, un nuevo banner. Y una nueva marca de agua en YouTube. O sea que los grandes cambios... Me harán crecer mucho en mi canal de YouTube. Quizá una nueva intro y una nueva outro puedan esperar. Cuando termine la Navidad de 2023 y llegue el año nuevo 2024... Hablan algunos grandes cambios en mi canal de YouTube. Lo que tengo listo para cambiar mi canal de YouTube... Será un nuevo icono... Para mi canal de YouTube. Y para las demás de mis redes sociales. También cambiaré la portada... De mi canal de YouTube y de cualquiera de mis redes sociales. O sea que cada cuenta que tengo tendrá un nuevo gran toque. Para iniciar un año... Puedo renovar mi canal de YouTube dejándolo como nuevo. La nueva imagen de mi canal de YouTube y de las demás de mis redes sociales... Se verá muy chula. Y esto es una gran novedad para comenzar el 2024. En Enero cambiaré el icono, la portada y la marca de agua de mi canal de YouTube. Llegó cuando llegue en otros meses de 2024. Será probable que tenga una nueva intro y una nueva outro... Para los videos de mi canal de YouTube... ¿Qué más puedo decir? No más les aviso que en 2024... Renovaré mi canal de YouTube y las demás de mis redes sociales. ¿Vale? En este video quiero que dejen sus recazos... Con algún palo que ustedes tengan. Renovaré mi canal de YouTube y las demás de mis redes sociales... Tal como lo estoy prometiendo. Con ustedes soy GreenRuchel. Nos vemos gentusa. Me tengo que ir. Se me cuidan. Y no olviden que mi canal de YouTube y las demás de mis redes sociales... Tendrán grandes cambios. Hasta la vista.